Siempre que haya una multiplicación igual a 0, esto indica que al menos uno de estos factores es igual a 0. Así que empezamos primero con el x más 3, lo igualamos a 0 o ahora el otro. Así separados con ese símbolo o. No olvides que si acá no fuera 0, el procedimiento sería muy diferente. Ahí haremos x y para ello este más 3 se traslada y como se traslada cambia de signo. Ahora sería este lado menos 3. O por acá menos 4 se traslada como más 4 cambiando de signo, o sea solo 4 y listo. Dos respuestas.